El Agua Quintana es un llamo de portrero y embotido en la zona de Artigas y ayudaba. Cuando sufriré la cocina, ya hemos llegado hasta que no hubiese a quién nos pagaremos en la zona de arriba. Estamos en la semana de julio y estamos tranquilos. Vendré acá, en el año pasado, se vendió a la pastilla, y se nos mandó a hacer sésamo, se salió y se salió a mi hijo. Yo ya lo he hecho, porque ya no me he hecho nada, y se hace un poco reforzado este día a día. Esto se hace mucho tiempo y ha sido muy cansado. ¿Por qué no la gente está ocupando? El periodo se haces de un año después de que nosotros no se haré villas. Queda por seis meses con la ciudad. y ya canón tuéter en goja eja para jaja doctor san pero no de macha y ni baile solamente a él ya que no lo esté de ajá se enteré y la semana a ese doctor otro era encarnación de ese porque hoy agarras sobre mi hijita y está sacrificio de por ahora jajaro bueno la semana projeje calas el men andy porque yo y cuando ya deje puete y ya verla pasar a doctor bella jaja a tuya y cuadro en la hipo de gratis de yo guapa y te o leño anteriormente hui pironce a pese y me se ha sido un huevo 7 kilómetros como muy rujina veces en gocaneo hui de sosopap momburu y bayete y tatapela o cuya vea tú y bayete La familia se muestra. Se le dijo que iba a pasar a la vida, porque se hizo sufrir. Porque se hizo sufrir. Se hizo sufrir, porque se hizo sufrir. Se hizo sufrir, pero se hizo sufrir. Se hizo sufrir en la sememucha. Se hizo sufrir, en el centro de salud. Que iba a entrar en la vida. Estudios Lo que hacemos es que lo buscamos, que lo buscamos, y lo buscamos. Entonces, las hermanas y les montamos. Los días de hoy, las hermanas y de los guarios, y las hermanas, y las hermanas, y las hermanas que me preguntan, ¿por qué? Y no es eso. La hermana le dice, ¿es eso? Porque los dos, pero no es eso. El municipio ha viajado por Andúja y me dijo que no tengo la teletón, pero hay que hacer eso. 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 Yo creo que podemos empezar uniéndonos, valorando lo que hace el otro y viendo que yo puedo hacer también por el país. Yo no sé si es un poco, un poco más y un poco más. Uno es un poco más que la gente tiene que hacer con la gente. O sea, de la Perú. ¡Guau! Ahora lo logra, 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 empezaron su tratamiento y nosotros solamente estamos apoyando para que pueda tener continuidad y pueda recuperarse lo más pronto posible. Cirila es una chica que tiene muchísimo potencial, ella es muy colaboradora. La familia, súper comprometida, realiza todas las consignas que nosotros les damos, las tareas, preguntan, se involucran en el tema de la rehabilitación de Cirila. El día antes quiero luchar ese día con esa... esa pasada. La gente ya no se me hace vida. Se te ya evoile a poco. Me va a dar. Me va a dar. Me va a dar. ¡Gracias!